You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace, so you are, you are the way you smile, the way you smile, the way I can help but catch your joy, your joy. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar el segundo video de esta mini serie de tres videos de cómo me arreglo el pelo. Si ustedes no checaron el primer video de cómo me arreglo el pelo sin extensiones, por favor denle un click a este video que les voy a dejar aquí enseguida, que es cómo me enchino el pelo para lograr este efecto sin extensiones y el día de hoy les voy a mostrar una de las maneras como yo enchino mis extensiones. Lo especial de esta manera es de que no le voy a meter ni plancha ni tenaza, absolutamente nada. Entonces es un tip muy muy padre porque extiendes la vida de tus extensiones. La dulce vocecita que oyen allá atrás es mi pequeño bebecito que está allá conmigo acompañando a su mamá mientras graba. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a pasar a las extensiones. Les voy a platicar un poquitito de las extensiones. No quiero hacer esto demasiado largo, quiero enfocarme más que nada en el procedimiento, pero yo sé que a lo mejor va a haber algunas preguntitas, entonces por eso quiero darles esta información para tratar de que no haya tantas preguntas al final del video. Las extensiones que me van a ver usar son estas que ven aquí. Son unas extensiones de 24 pulgadas que son alrededor de 60 centímetros, como pueden ver son bastante largas. Son extensiones de clip. Esto quiere decir que en las cortinas de pelo el clip ya viene integrado, lo cual es padrísimo porque muchas veces van a encontrar en el mercado extensiones que son las puras cortinas. De hecho es una cortina larga que tú tienes que cortar y tienes que coser. Mucho tiempo usé esas extensiones y es un poco fastidioso tener que estar haciéndolo de los clips tú misma. Estas extensiones son de una tienda por internet que se llama VV Fashion. Cuando yo las ordené, las ordené de su sitio en inglés, pero después jugando en la página me encontré con que tienen un sitio totalmente en español y les voy a dejar el link en la caja de información para todas aquellas personas que estén interesadas en comprar estas extensiones. VV Fashion, hasta donde yo entiendo, hacen envíos a todo el mundo. Chequen la página por favor para que chequen si envían a su país, los costos de envío, los costos de las extensiones. A mi parecer las extensiones son de excelente precio. Les voy a dejar el link de estas extensiones en particular también en la caja de información porque son extensiones bastante largas. A mí la verdad me costó mucho, mucho trabajo conseguir extensiones tan largas. Las extensiones que había estado usando y que ustedes me han visto usar en mis videos anteriores eran de 18 pulgadas, muchísimo más cortas que estas y ya era lo mismo que traer mi pelo normal. No me agregaba nada de largo, simplemente me agregaba volumen. Pero ahora sí con estas voy a tener una melena padrísima. Las extensiones vienen, bueno, vienen perfectamente bien empaquetadas. La calidad es excelente, se sienten súper suaves al tacto. Son de cabello Remy, que quiere decir camello. Indú 100% natural y vienen 7 cortinillas. Les voy a mostrar las cortinillas. Vienen dos cortinillas chiquitas, como pueden ver aquí, que vienen nada más con un clip. También vienen dos cortinas medianas, con dos clips, como pueden ver aquí. También vienen dos cortinillas a tres clips. También las considero medianas, pero un poco más grandes que las anteriores que les acabo de mostrar. Y por último viene la cortinilla más grande de estas, nada más viene una. Que esta viene con cuatro clips. Pues ahora sí, sin tanta plática, les voy a enseñar cómo es que en chino mis extensiones sin usar nada de cáncer. Lo único que necesitamos es una toalla, un cepillo, un botecito como este para rociar agua y por supuesto unas pinzas. Este tipo de pinzas yo las compro en Salis, pero ustedes las pueden comprar en cualquier tienda donde vendan artículos para el cabello. Lo primero que hay que hacer es cepillar las extensiones para que no tengan nada de nuditos. Después las vamos a mojar. Tampoco que queden empapadas. Hagan de cuenta que pudiéramos decir que estén mojadas a un 50% más o menos. Después de que hayamos hecho esto, obviamente las volvemos a cepillar para que el agua quede parejita en todo el pelo. Y ahora sí, lo único que tenemos que hacer es darle vueltas. Vamos a crear unos circulitos en el cabello que esto va a ser el rizo. Qué tan cerrado o qué tan abierto quieran el chino, eso depende de ustedes, de sus gustos. Y es así, qué tan cerrado o qué tan abierto van a ser sus rueditas. Y con las pinzas o clips vamos a detener el rizo o el chino. Y listo, esto es básicamente lo único que vamos a hacer en todas las extensiones. Es un procedimiento bastante rápido, te toma unos 5 minutos más o menos hacerlas todas. Mientras me ven a hacer lo mismo en el resto de las extensiones, les voy a dar un poquito de información acerca de ellas. Este tipo de extensiones que se les llama RENI de cabello natural, de cabello hindú, son padrísimas. Hagan de cuenta que es como tu propio pelo. Las puedes enchinar, las puedes alaciar, les puedes hacer ondas, las puedes secar. Obviamente las tienes que lavar con shampoo y bueno, ¿qué tanto te duren? Bueno, eso ya depende de ti. Como yo enchino mis extensiones mucho con este procedimiento que les estoy mostrando, a mí las extensiones me duran un par de años. Ahora, algunas personas, por ejemplo, las chicas de Televisa que salen guapísimas todos los días en pantalla y que enchinan con tenaza o con plancha sus extensiones absolutamente todos los días, bueno, ellas las extensiones les duran mucho menos, les duran alrededor de unos 6, 9 meses. Y para que no tengan que ver lo mismo un montón de veces, aquí le voy a meter cámara rápida. Pero para que lo tengan como referencia, esto me tomó nada más 5 minutos. Como pueden ver, esta técnica es muy fácil y muy, muy rápida. La verdad no toma nada de tiempo. Bueno, las extensiones las voy a dejar toda la noche secándose, porque en realidad no me las voy a poner hasta mañana. Así que nos vamos a ver hasta mañana, que ya me van a ver con otro maquillaje, con otra ropa y les voy a mostrar cómo es que se ponen las extensiones. Y así como las ven aquí extendidas en el suelo, es como las voy a dejar. Así que yo los veo mañana. Bueno, en realidad yo los veo ahorita en 10 segundos, porque obviamente este video ya lo grabé y lo estoy editando. Así que los veo en 5, 4, 3, 2, 1, la mitad de 1 y... Cero. Bueno, hoy es mañana. Hoy es el día después de ayer. Bueno, ustedes me entienden. Hoy es el día siguiente de cuando grabé la primera mitad del video. Como les dije, dejé las extensiones a secar toda la noche y bueno, ya las junté todas. Mi pelo así es como se ve después de haberme dormido con los chinos. Los rizos, como pueden ver, algunos se soltaron y otros siguen viéndose bastante bien, pero la verdad me gusta mucho el efecto del día siguiente. Entonces, ahora lo único que me queda por hacer es agarrar las extensiones y quitarles los clips. Y como pueden ver, queda el rizo perfecto, sin ningún daño. Lo voy a cepillar con los dedos para que se separen. Entonces, por ejemplo, en este había hecho dos rizos y como pueden ver, ya se ven como si hubiera hecho varios más. Y de aquí lo único que me queda es ponérmelas en mi cabeza. No tengo la gran técnica de cómo írmelas acomodando. Entonces, casi siempre obviamente la más grande va en el área más grande de la cabeza, que es esta. Obviamente aquí abajo va una pequeña. Es mejor enseñarles cómo lo hago. Así que bueno, ahora me voy a poner las extensiones. Lo único que vamos a necesitar es una pinza para partirnos el pelo. Lo primero que voy a hacer es un apartado horizontal, que es en donde voy a poner las extensiones. Muchas veces, muchas chicas, se hacen un poquito de crepe para que las extensiones se atoren. Yo no lo hago porque las extensiones no se me caen y así simplemente se me quedan bien atoraditas. Si tú tienes el cabello muy fino o demasiado lacio, sí te aconsejo que hagas un poquito de crepe para que la extensión se quede bien bien atoradita y no se te anden cayendo por ahí. Y básicamente eso es lo único que voy a estar haciendo. Aquí en la esquinita les voy a dejar anotado qué extensión me puse, cuál es el largo y cuántos clips tenían para que más o menos se den una idea. Lo mismo que les había dicho al principio, simplemente la cepillas con los dedos y la acomodas. Mientras me ven ponerme las extensiones, voy a responder uno de los mitos que he visto mucho acerca de las extensiones de clip. De hecho, sé de una gurú que hizo un video acerca de esas extensiones diciendo que eran fatales, que te dejaban como peloncitas en el cabello de tanto ponerte los clips. Yo simplemente les voy a platicar por mi experiencia. Yo llevo varios años poniéndome extensiones de clip. Me las pongo, como les digo, tres, cuatro veces por semana y para nada. Ni se me ha maltratado el pelo, ni me estoy quedando con pedacitos pelones en la cabeza por ponerme las extensiones. Nada que ver. Entonces, como les digo, a mí simplemente me gusta hablar de las cosas que sé, de las que tengo experiencia o de cosas que he usado. En este caso, yo siempre he usado extensiones de clip y les puedo decir que esto no es cierto. Y bueno, chicos, ya que lo único que nos queda de hacer es cepillarnos las extensiones con los dedos para que se mezclen. Ahora sí que nuestras mechas naturales con las... no tan naturales. Bueno, sí son naturales, pero no son naturalmente nuestras. Espero que este tip les haya sabido de cómo arreglarse el pelo. Sobre todo cómo arreglar las extensiones sin meterle calor porque la verdad duran muchísimo más así. Las extensiones estas me encantaron. Así que como referencias, ustedes saben que tienen más o menos el mismo tono de color de pelo que yo, que es un café muy oscuro pero no negro aún. Ustedes saben que en BP Fashion son del color número 2. Ahora tengan cuidado, si piden extensiones en otra parte, no crean que el número 2 de BP Fashion es el mismo número 2 en todas las extensiones. Todas las extensiones se manejan con números y con colores diferentes. Así que tengan mucho cuidado con estos. Con eso, yo estoy encantada con estas extensiones. Me gustan mucho. Son largas. Son de cabello natural. Era exactamente lo que estuve buscando por mucho, mucho tiempo y no había podido encontrar. Sobre todo en mis alis local no venden extensiones tan largas como estas. Toda la información a BP Fashion y a estas extensiones se las voy a dejar en la ceja de información. Junto como siempre todas mis redes sociales y alguna que otra información por ahí. Todo lo que me quieran decir, por favor, déjenmelo en los comentarios de abajo, por supuesto. Los invito a que le den like a mi página de Facebook, cuyo link también está en la caja de información porque, bueno, pues por ahí contesto algunas preguntas que ustedes tienen, etc. Y me es más fácil seguir todos los comentarios en Facebook, en YouTube. En YouTube de repente se me traspapela todo. Yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quieran que estén. ¡Ay, ay, 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 papito! Y los veo prontito en el siguiente tutorial. ¡Bye! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Mira! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!